¿Para qué es? Adelante. Siéntase como en su casa y siéntese en las sillas. ¿Aquí está Marichuy? Tiene un bebito en su casa. ¿Es el papá? Él es mi hermanito. Chido, gracias. Pues órale, Marcita, vamos. Eh, ¿qué vas a tomar? Ah, cualquier cosa. Dos cabuchinos. No, dos tés, mejor. ¿Dos tés? Sí. ¿Manzanilla? Sí, sí, está bien. Qué raro que Juan Miguel no estaba en su posición con su prometida, la señorita Silva. Ah, sí, lo vi sentía que estaba solo. ¿Siempre saldrá solo? Sí, pa. ¿Por qué no la sacará ella? Es que a mí me late que Blanca es como una persona bien achicopalada. ¿La conoces? Una vez me fue a Vicentear. ¿Ah, sí? Sí, ¿y para qué? Gracias. ¿Pero qué pasa? Que Blanca me dijo un día que si yo quería retacharme con Juan Miguel, que ya no iba a andar impidiéndolo. Que se iría bien lejos y que renunciaría a todo. Pero ¿sabes qué? La neta que la Blanca esa es bien débil y necesita a Juan Miguel. No, y en cuanto entró a la casa de él, tuvo lo que nunca tuvo. Dejarle a él sería como... Es como que tatearse en vida. Por eso fuiste tan generosa, ¿verdad? ¿Generosa dices? ¿Por qué no me la barajas? Mejor para entenderlo, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que quisiste decir, Omar? Nada. Nada, nada. Olvida. Bueno, ¿qué es lo que ibas a decir? Me querías que platicáramos de algo disque importante, ¿no? No. No puedo decirle a Marichuy que Ivette, la mujer que tanto daño me ha hecho, es la misma Blanca. No creo que sea el momento adecuado. Se terminará la lástima que siente por Blanca. Entonces ella y Juan Miguel pueden volver a unirse. ¿Eh? Yo no quiero perderte, Marichuy. Me da cuenta, por favor. Bueno, ¿por qué me hablas así, Omar? Estás muy raro. Oye, la neta que a mí no me late, cacahuate, que eso era lo que ibas a decirme. ¿Qué pasó? Bueno, lo que quería decirte es que si lo deseas, no nos vamos a la hacienda. ¿Eh? Eso. No nos vamos a la hacienda ni ahora ni nunca. ¿Entonces? Bueno, ¿podemos casarnos y quedarnos a vivir aquí en la capital? No, pero si la de la hacienda es la vida que a ti te gusta. No, no me importa sacrificarla por ti, Marichuy. Estoy dispuesto a todo porque seas feliz. Así que... tú decides. Tú no quieres a Blanca. No estás realmente enamorado de ella. ¿Por qué entonces se desempeña en hacerle a tu esposa? A ver, te confieso que no siento pasión por ella. Pero le tengo un gran afecto. A toda tu esposa es una asesina, Juan Miguel. Ya te dije mil veces que lo hice porque está enferma. Necesita mi ayuda, Eduardo. Bueno, sí, sí, sí. Pero ¿por qué no te alejas de ella sentimentalmente? Te va a complicar y a darte problemas el resto de tu vida. Yo no creo que Blanca logre hacerte feliz, Juan Miguel. No. No. ¿Qué yo quiero a Juan Miguel? Pero es que ya ni llorar es bueno. Pero es que ¿cómo quieres que le haga para que mi hijo tenga un padre entero para él? ¿Eh? ¿Que se lo arranque a la pobre de Blanca que está enferma? ¿Vino hasta aquí a decirme que estaba dispuesta a sacrificarse por mí? Ay, pero sí lo fue tuyo primero. ¿Y va a seguir siendo tuyo? Va siempre, pase lo que pase. Así como tú de él. ¿Y tú qué crees? ¿Que voy a poder ser feliz después al lado de Juan Miguel sin que yo sienta remordimiento? Ay, mija. Tú eres demasiado buena. ¿Quién te asegura que ese matrimonio del Juan Miguel y la vieja se va a durar? Ay, ni el tuyo con el leopardo tampoco, marichón. Tú vas a estar pensando siempre, está chocando. Y él, de esto yo sé mucho. Es que yo ya nada puedo hacer, Candelaria. Claro que sí. Quítaselo a esa mujer que es una vida asesina. Pero, Candel. No. Recupéralo, hombre, que amas. Al padre de tu hijo. Recupéralo. Antes de que sea demasiado tarde y lo pierdas para siempre. Yo de esto sé mucho. Recupéralo, hombre, que amas. Al padre de tu hijo. Recupéralo. Ay, no lo digas eso, Candelaria. ¿Cómo crees? Es que me parece lo más correcto. ¿Pero y el Omar? Pues háblale a don Leopardo con la verdad. Cásate de nuevo con San Román. ¿Y todos contentos? No, pero es que no. A ver, mira, tienes que entender una cosa. Juan Miguel nunca me ha dicho que va a dejar a Blanca para casarse conmigo. Ah, no. No, no. No, no, Candel. Me ha dicho que me quiere. Que tenemos que buscar un arreglo porque no está dispuesto a renunciar al niño. Pero nunca me ha dicho que es capaz de dejar a Blanca por mí. Nunca. Ahora sería fácil decirle a Blanca que se fuera. Que no la quiero, que no la necesito. Que busque a otro psicoanalista que la cure porque a mí no me interesa su suerte. Bueno, dicho de esa manera... Pero sería muy duro, Eduardo. Sería egoísta, sería cruel. Lo último que deseo es llegar a hacer eso. Habría que adornarlo con cosas bonitas, palabras bonitas, suavizarlo, llenarlo de justificaciones, disculpas, mil cosas que en el fondo serían lo mismo. Va a ser el mismo golpe que la va a destruir para siempre cuando está a punto de salvarse. Hay algo que me hace imposible quedarme aquí, Rocío. En esta casa, junto a Juan Miguel, junto a ti. Pero es que él quiere que sea su esposa. No puedo serlo, no puedo y no debo. ¿Por tu enfermedad? Mira, Juan Miguel está seguro de poder curarte. Hay otras cosas, Rocío. Cosas que me angustian. Que no permitirán que me cure. Y tengo miedo atroz. Porque se me ocurren ideas terribles. ¿Como cuáles? Y Ben, esa mujer espantosa que vive en mí, odiaba a Viviana. Y ahora... Ahora odia a Marichuy. Confieso que no soy tan noble como tú, porque por mucha lástima que le tenga a tu prima Elsa, no estoy dispuesto a volver con ella, ¿eh? Sí, sí, pero a ti, Beatriz, te ama. Y no es lo que sospeches, es lo que sabes. Eso sí es cierto. ¿No hay otro hombre entre ustedes dos? También es verdad. Es demasiado quisquilloso, demasiado correcto con él mismo. Es capaz de aguantarse primero las cosas y de actuar más con su conciencia que con su corazón. ¡Ay! ¿Potó está en la misma onda que tú? ¿O no? Es que hay entre los dos algo parecido, pero pues no igual. A él es frío, yo soy más chillona. Sin embargo, hay gente que no siente nada y que no le importa nada. Y yo a veces, ¿sabes una cosa? Yo a veces quisiera ser así. ¡Ay, no! Dios te lleve. Eso es cosa de gente mala, despiadada. Yo de eso sé mucho. Sí, sí, pero los despiadados agarran de la vida lo que quieren sin importarles los que están a su alrededor. No les importa a quién le hacen daño. Por eso yo quisiera ser así. Para poder agarrarla de hecha manos llenas. Y no conformarme con la careta de felicidad que tendría al lado de otro hombre que no fuera Juan Miguel. Pero ¿sabes una cosa? Hasta cuando fui una chiquita con hambre, en el hospicio, ¿te acuerdas? Yo me peleaba con el más grandote para arrebatarle un pedazo de pan. Pero nunca con alguien más débil. Y mucho menos con el más hambriento. Eso nunca puede ser de otra manera. Pero sí. Sí me gustaría ser más dura para no sentir tanto y para dejar de sufrir. Voy a ver quién es. Está bien con... Está bueno, Cami. Pásenle. Pásenle a los barrios y pegados. ¿Para qué? Sí. Adelante. Siéntanse como en su casa y siéntense en las sillas. ¿Ya está Marichuy? ¿Ya no me viste a su casa? ¿Es el papá? ¿Quién es mi hermanito? ¿Es mi hermanito? ¿Es mío? Sí, sí, Mayita. ¿Es un neña como yo? No, es un hombrecito. ¡Ay, mejor que padre! ¿Puedo tocarlo? Claro, claro que sí. Mira, a ver, aquí está. Esa es mi hermanita retechirris. Como la de un muñeco. Pero este sí tiene niñas de adeberos, ¿eh? ¡Ay, agarró mi dedo! Mira nomás, está jugando contigo. Y el pedito también es de verdad, ¿verdad? Sí, también. Ay, mira qué orejita. Y es de carne, no de goma. ¿Y cómo se llama Marichuy? Eh, Juanito. Se llama Juanito Miguel. Igual que tú, ¿eh? ¿Y es mío? ¿Y es el marito que tú me prometiste? Sí, es tu hermano. Oye, ¿pero por qué no me lo llevaste a la casa como me prometiste, eh? Ah, pues porque está muy chirris todavía, Mayita. Ay, pues así es como yo lo quiero. ¿Tú vas a jugar conmigo con esa grande, Juanito? ¿Puedo darle un besito, Marichuy? Pues claro que sí, los que tú quieras. Mira, a ver, aquí está. Dijo que sí. ¡Mua! Yo creo que el niño está un poco cansado. Vamos a llevar a la cuna, vente. Ay, yo te ayudo a cargarlo. Yo, 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 yo. No, 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 no. Con cuidado, ¿eh? No se puede caer. Está muy chiquito todavía. Y es muy inquieto, se te puede caer. Pero vamos para que me ayudes a acostarlo. ¿Sí? Ay, vamos, 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 vamos. Adiós, papi. Adiós, mami. Adiós, los dos. Con solo escucharte y con solo mirarte, el amor vuelve a empezar. Eres luz que puede tocar este corazón. No hay nadie más que tú. No hay nadie más que tú. Y en siempre.